hola amigos de tucumena como están pues hoy les traigo un tutorial de cómo hacer de noche micra pues lo metemos primero aquí para que vean ustedes que no es mentira está de noche pues lo metemos bueno bueno creo que está de noche si está de noche ustedes lo pueden ver los salimos se tienen que salir porque si no se salen casualmente no les va a salir el truco lo metemos y bueno lo metemos aquí un mes y el que les va a aparecer esto nos metemos dice editar información del mundo vemos allí y le damos a hacer de mañana vamos aquí cambiar ustedes si necesitan un material en el survival que no lo tienen que nos hayan creativo lo ponen y se meten aquí cierran la partida se meten aquí ya me tengo servidor de nuevo y ahí les va a aparecer pues le damos a survival nos metemos a micrass pocket edition lo metemos según mejía que de esas en mi canal yo le puesto así mi nombre como ven aquí está de día bueno amigos corto pero pero directo espero que te haya gustado como ven ahí ya va amaneciendo espero que te haga que te haya gustado dale like suscríbete y por cualquier comentario dime que yo te lo contestaré en cierto del capítulo que que yo subido subo vídeos lunes miércoles y viernes con los días subo vídeo yo por eso es que a mí y también que me costas de los vídeos tengo que matarme de velarme para hacer los vídeos con tal de entretenerlos a ustedes así que todo por la y suscríbete y hasta los vídeos a mí a mí a mí a mí